Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia quisieron felicitar en una visita casi relámpago en sus propios hogares a un grupo de trabajadores cuya obra dentro del partido ha sido prominente. El efecto sorpresivo lo lograron porque tanto Evelio Cordero García como su esposa Elena Mejías Barrios, compañera de vida y de responsabilidades en las que ella también participó, se sorprendieron al saber que los años de intenso bregar hoy son reconocidos y sobre todo el pueblo los agradece. Yo soy fundador del partido, yo fui de la Sori, del PUR y después al Partido Comunista de Cuba. El objetivo de la visita era saludarlos a los dos, saludarlos a los dos y entregarles esta postal, una para usted, una para su señora, por todo lo que han hecho, por todo lo que hicieron y hacen por el partido. Allí, de pie y en pocos minutos, Evelio contó que con 16 años comenzó a trabajar en el Central Estúar, que militó en las organizaciones revolucionarias integradas y ocupó durante 22 años el cargo de primer secretario del partido en el municipio de Venezuela, pero estas son solo algunas de las tareas que cumplió con absoluto compromiso. Igual reacción tuvo el avileño Audel García González, quien con linterna en mano, pues no había electricidad, recibió a los visitantes para, en breves palabras, relatar algo de sus días fundacionales en el partido y la unión de jóvenes comunistas o de su participación en las primeras exploraciones a la Callería Norte. Un poco más tarde, la comitiva llegó a la casa de José Armando Estrada Vázquez con la misma intención, felicitarlo y agradecerle por sus más de tres décadas en el partido y su heroísmo al defender la patria en la epopeya de Girón. A usted, cuya fidelidad y ejemplos inspiran el abrazo de la patria agradecida, que contempla orgulloso a los hijos que a ella se entregan para defenderla y robustecer la grandeza de la obra revolucionaria. Se le entregamos el nombre de todos los jóvenes y los viejos, porque estamos los que estuvieron. Los que seguimos. Así mismo. Los que seguimos. La labor de más de 40 años de estos tres hombres, fundadores del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila, no ha quedado en el olvido. Quizás el encuentro con las autoridades del territorio fue muy breve, pero el accionar de cada uno de ellos perdurarán en la memoria histórica del partido y de otras organizaciones políticas en la provincia. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.